Hola gorditos, bienvenidos a un nuevo video, porque estoy sin casco, porque estoy sin bicicleta, porque el día de hoy mi grupo se fue para yoa y bueno resulta que no me pude ir con mi grupo porque cometí la torpeza de dejar mi licra encargada en otro lado y es la única que tengo así que ya no me fui, pero quisimos venir con mi familia justamente a pasearnos por acá, así que les quiero presentar y darles unas pautas porque es un lugar al que ustedes pueden venir cicliando, aquí van a encontrar un muy bonito lugar para comprar cosas, si son curuchupas como yo pues para de pronto una pequeña plática religiosa, pero el lugar es turístico y es hermoso. Y voy a aprovechar este momento que es familiar, hoy que no estoy perdiendo para presentarles a la gordita mamá, a la gordita hermana que ya le conocían, del primer video, y mi otra hermana, ya miren, así que vamos a ver que hay por aquí, por aquí de bueno, hoy vamos a conocer el cinto y yoa. ¿Desde hace cuánto hace los jugos por acá? Hace 23 años y estamos viviendo. Primera parada, los jugos de Don Segundito, juguito de caña, para los que no saben y viven bajo un puente, por aquí se pasan las cañas y sale el jugo. Básicamente te tomas de lo que sale el azúcar, pero como está sin procesar, pues es mucho más sano obviamente. Vamos a ver si le gusta a la mamá. ¿Y el costo de ese vaso? Un dólar dicen. Más grande que tu cabeza está el vaso, ponle al lado de tu cabeza. Bien chicos. No, si está un poco más pequeño. Un dólar el juguito de caña. Vengan para yoa. Para los que no conozcan. Estas roditas son de Puerto Quito. Estas son guavas. Estas que son como machetes, vienen de Puerto Quito. ¿Ya? Pero las pueden encontrar por todo el noroccidente de Quito. Y estas otras pequeñas, estas guavas pequeñas, vienen del Chinchen. A mí personalmente me gustan más las grandes, los machetotes. Vaya dato perturbador. Tiene una comida muy rica. Así se abre una guava, se la tuerce, abren la comidita. Y esta está pequeña todavía. Estas guavas saben ser así, del tamaño propio de un machete. Y la comida está todavía un poquito... Guava. Un poquito pequeña. Se come la comida. Y debería quedar suave la pepita. Si no, que todavía no aprenda a comer huevos. No, claro. Solo dejan la pepita. Buenísimo. Para un gordo algo es básico. Donde hay humo, hay buena comida. Y acabamos de encontrar... Vean, ahí hay unas vasijas domeando. No sé si me alcanzan a ver. Vamos a ver qué vende la señora. ¿Qué vende, señorito? Tengo colada morada, campurita, aguantito. Ah, mira. Aquí hay unas mollejas. Entonces... ¿Cómo se llama? Tánzol. Tánzol. ¿Y qué son? Tánzol. 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 ¿Y qué son? Mira, estas son tortillas de maíz, ¿verdad? Sí. Son tortillas de maíz. Estas son buenísimas, son... A mí siempre me saben como a humitas. Y por acá, en las vasijitas, dice que está cocinando. ¿Qué son? Tánzol. Moradita, champús. Tánzol. Colada morada, champús, chabornista. El champús no he probado. No tampoco. Según me explicaron, las canchas es una parte del estómago de la vaca. Ya, a ver, ¿qué tal te supo? A ver, estas son las canchas. Probó a mamá, dijo que le gustó. Sabe rico. No sé qué parte de la vaca dijo que es el estómago, pero... A ver, ven, ya ven. ¡Mmm! 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 ¡Que buena experiencia! A ver, describe a qué nomás tiene eso. No, pues es una colada. Solo que tiene motesito de adentro para masticar. ¡Mmm! Es como... Yo hubiera pensado que no me hubiera gustado. El champús. Yo creo que también vamos a decirle a degustar. ¿Quieres probar? Venga, vamos a volver a probar. Sí, vamos a probar. ¡Mmm! Yo pensaba que era de sal Yo pensaba que me estaban dando una sopa En base Vengan, cuando vayan para yo Vengan para el cinto Venganse, el puesto está justo Los puestitos están justo a la entrada Y aquí se ve humeando ¿Saben cuántas las vasillitas de barro? Me sorprendí, yo pensaba que el champú Era algo de sal Y me pareció súper bueno Y ahora Me regala chaguarmisqui Salud Hace rato que no la había probado Rico Yo pensé que la combinación De la colada con el mote No me iba a gustar Y este en cambio tiene trigo Trigo cocinado, ¿no? Buenazo Les recomiendo este viaje ¿Qué vas a hacerить? ¡Va a gustar! Llegamos al santuario Y están buenas laburadas A regresar Bueno Vayan este viaje Una de las consecuencias tristes De la pandemia es esta Todos estos Eran puestos de comida Esto era abarrotado De turistas Que bajaban a conocer la gruta Y Aquí todo el mundo vendía Y ahora Yo pensé que cuando bajé Pensé que estos eran solamente puestos Para que la gente se Se siente Y haga su comida Pero mi mamá se va a sacar en cuenta de que Eran comercios No, de todo el viaje esto Como que viene a ser lo más Triste de la historia Es que yo si vine una vez para acá Entramos por la de la iglesia Por el camino de abajo Tocate los espaldos No avanza mamá Estoy viendo Y dos kilómetros después Nada más Unos tres o cuatro Ya está Ya está Ya llegamos Está bastante turístico Y Hay mucha gente Lo que pasa es que por aquí Puedes subir hasta el Guagua Pichincha Tienes aguas termales Tienes de todo Por tiempo No vamos a visitar de todo Pero Les dejo que es una muy buena opción No les digo que lo mejor de estos viajes Es la comida Hasta que esperemos nuestros platitos Nos sirve un poco de Tortadito Si esto hace gracia Si esto es gracioso Que baje Dios y lo vea Encontramos Yaguarlocro Nos pasaron ají ¿De qué es este ají? De tomate No, de tomate Este ají con el caldo de gallina Es lo más rico Pero vean lo que me tocó El caldo de gallina El caldo de gallina Con toda la huevera Ay, con el cielo Ya Vean esta fresa Vean esto Como huevitos Vamos para la cámara La huevera entera Si no te comiste una huevera nunca Intuido No vinítenlo Y así es como terminó Este pequeño viaje a Yoa Pasamos por el cinto Comimos rico Probamos del ¿Cómo era eso? El champú Que en serio yo pensé Que era una sopa Y les agradezco Por seguirme Si es que todavía No están suscritos Acuérdense de suscribirse Y si no han activado Las notificaciones Igual Actívenlas ¿Qué les cuesta Para que se enteren Cuando yo suba video? Nos vemos la próxima semana En un nuevo viaje Hasta la próxima amigos Y Larga vida Al re-break Para un Para un Para un Para un Para un